Comprendo... ...lo que ordenes. ¡Majestad! ¡No ganarás, Scar! ¡Este es mi reino! ¡Mi destino! ¡No! 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 ¡Vamos! Hacemos un tiempo, pero juntos reuniremos nuevas tropas. Amigas, ¿eh? Creo que dijiste que somos asquerosos carroñeros. Sí, ya querías aniquilarnos. No, no, déjenme explicarles. Estaba tratando de engañarlo. Reinaremos juntos. Solo has dicho una cosa que es verdad, Scar. Una hiena jamás está satisfecha. ¡Vamos! 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 Es hora, Majestad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!